Tras cinco semanas cerrada, la Bolsa de Atenas ha empezado su sesión de reapertura con un batacazo. Su principal índice ha bajado un 23% en los primeros minutos. El banco comercial heleno más grande, el nacional, caía hasta un 30%. No obstante, la tendencia parece que se va corrigiendo y el parque ateniense se va recuperando poco a poco. Los inversores extranjeros tienen un margen ilimitado de negociación, mientras los nacionales cuentan con varias restricciones. Solo pueden usar el dinero de sus cuentas dedicadas a la inversión bursátil y no podrán disponer de los fondos que tengan en sus cuentas regulares, ya que estos siguen sujetos a los controles de capital que prohíben transacciones al extranjero que no sean comerciales.